...como un viejo de Batman, el que se va de la peda y no se despide de nada Ustedes son yo, no respondo llamadas sin textos Si tenemos sexo, me traigo siempre los feos Tu novia curso y te manda líneas de canciones Que tierno, a mi me manda fotos en calzones No siento, pedido a mi gente de detalle en los extremos No basta vernos una vez al año Tu buen trabajo nos vienen obsesionados Nosotros hablamos de gringos, troncos y discos Muchas veces teléfono y cartera Solo sonreles teléfono y cartera Chaves, teléfono y cartera Solo sonreles teléfono y cartera Chaves, teléfono y cartera Solo sonreles teléfono y cartera Chaves, teléfono y cartera Solo sonreles Patillo, por favor, tienes la gente para comprarte el mundo y no paso la tarjeta Llevas empleado meses Déjame el otro ritmo mejor, soy mi propio jefe Me permite o muerte, eso es obvio Me permite metalina, el casco de mi escritorio Tengo un corazón pulso Y estoy seguro que en siete años lo mejor que cuando la escritura No siento mamá, no sé qué sigue No estoy malcriado, valora tanto Su tiempo libre, descontado A mi mundo se va a contar con sentado La vida empieza el sábado Yo ya estoy cansado Sin prestaciones, violandos, mi vacaciones Amados por un momento Me pongo un periscenso, a veces más velado Dudo de mí, pero pienso Antes de buscar el bravo Y escribirme esto no pienso Llaves, teléfono y cartera Solo sonreles 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 teléfono y cartera Llave es teléfono y cartera Solo sonreles teléfono y cartera ¡Gracias!